Ya estamos cansados, cansados de todos estos muertos Los hombres blancos con armas, matando a niños Ya, ya basta Por la calle del barrio nuevo, un hombre blanco yo vi pasar Estaba vestido de negro, en sus ojos La enfermedad, una multitud de niños, salían de la escuela Metió la mano en su chaqueta y sacó una gran escopeta Bum chiqui bum chiqui bum 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 chiqui bum chiqui bum 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 En el entierro de los niños muertos, había muchos dolientes También aquellos que valoran las almas, más que la vida humana Llegó el presidente, cumpliendo su deber Con lágrimas en los ojos, pero no prometió cambiar la ley Bum chiqui bum chiqui bum 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 La madre del victimario, explico tristemente Mi hijo no tiene la culpa, pero inocente tampoco es El alma de nuestro pueblo es aburrida por la violencia Ya basta con las armas y una matanza más No, 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 no No más matanza, no quiero yo, ni un muerto más Not one more death from one more gun, this is our automátum No más matanza, no quiero yo, ni un muerto más No más en Aurora, in Roseburg, or Charleston No más matanza, no quiero yo, ni un muerto más No más matanza, no quiero yo, no, no, no No más matanza, no, 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 No más matanza, no quiero yo, ni un muerto más We have an addiction and we need to quit, we need to quit No más matanza, no quiero yo, ni un muerto más No más matanza, no quiero yo, no quiero yo, no quiero yo No más matanza, no quiero yo, ni un muerto más No más matanza, no quiero yo, ni un muerto más No más matanza, no quiero yo, ni un muerto más No más no alcanza, no quiero yo, ni un hueco más No quiero yo No quiero yo Lo quiero yo No más matanza, no quiero yo Ni un hueco más No más matanza, no quiero yo Boom chiqui boom, chiqui boom, boom, boom Boom chiqui boom, chiqui boom, boom, boom En este país el hombre blanco nunca va a ser terrorista Ya va a ser No más matanza, no quiero yo No más matanza, no quiero yo No más matanza, no quiero yo